Aquí naciste y aquí aprendiste a valorar lo que es tuyo, es un orgullo Aquí aprendiste que cada sueño se construye paso a paso con trabajo Y comprendiste que ese fruto está en tus ganas de vivir Y aquí supiste que el futuro está en tus ganas de aprender A llegar más lejos y vivir lo tuyo Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente Y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande Aquí forjamos un futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes por una vida por delante Iremos todos adelante para tener un mejor mañana No olvidemos que unidos cualquier sueño alcanzaremos Ven descubre que este mundo está hecho para ti Y comprende que el secreto está en tus ganas de aprender A llegar más lejos y vivir lo tuyo Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente Y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande Aquí forjamos un futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes por una vida por delante Viver Poli, vive, mira hacia adelante Check it out Vamos con paso firme hacia adelante De Norte a Sur, siempre constante De este a oeste soñando, creando Somos Politécnico, Gran Colombiano Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente Y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande Aquí forjamos un futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes por una vida por delante Aquí tú creces, todos los días abres tu mente Aquí tú creces plenamente, todos los días abres tu mente Y demuestras lo que sabes por ese potencial tan grande Aquí forjamos un futuro, encendemos esperanzas Y demuestras lo que sabes por una vida por delante Viver Poli, vive, mira hacia adelante Politécnico, Gran Colombiano